Ah, bueno, ¿vieron ese cambio de enfoque? Bueno, esto es algo que ya me han pedido bastantes veces. Bueno, ¿por qué no vienen para acá si estamos más cómodos? Esto es algo que ya me piden hace rato, que explique. Pero es raro, porque en realidad se aplica mucho más en el cine que en videos de YouTube. Y por supuesto estoy hablando de eso que vieron en el principio, de que el enfoque cambie en el plano. Como por ejemplo, si yo pongo la mano así, me va a enfocar, supuestamente ahí está en la mano, pero yo hago así y vuelve. Y ese efecto, aunque no lo parezca, tiene sus métodos y sus razones. Y en este video te voy a hablar sobre eso. Yo soy Matt y bienvenidos a un nuevo video. Empecemos por llamarlo por su nombre, Rack Focus. Esta técnica que se suele usar mucho en el cine y que consiste en mover el punto de enfoque de un lado al otro, se hace para dirigir la atención a otra persona, objeto o situación dentro del mismo plano. Nosotros lo sentimos agradable a la vista, porque le da movimiento y profundidad a una imagen que tal vez son dos objetos quietos ahí como estático. Y nos facilita el trabajo de tener que buscar el punto relevante en el plano también. Pero Matt, ¿cuándo nos vas a enseñar a hacerlo? Ay, está bien, siempre apurándome. Si tenemos enfoque automático, vamos a tener muchísimas más opciones, más si tenemos pantalla táctil. Solo tenemos que tocar en el objeto o zona del plano a donde queremos dirigir el enfoque. Y listo. Y lo mismo cuando grabamos con celulares. Simplemente tenemos que tocar en la pantalla donde querés que mande el enfoque. Y ojo que en algunos celulares hace ese tembleque cuando encuentra el enfoque que no está para nada bueno. Pero hey, es un celular, gracias a que te deja enfocar donde vos querés. Tengan en cuenta que a menos profundidad de campo van a tener mucho más desenfoque en el fondo o adelante y a la cámara le va a costar un poco más encontrar el enfoque. Y si lo encuentra puede que haga un pequeño movimiento nada agradable cuando haya encontrado el enfoque. Por eso recomiendo que no usen mucha, mucha apertura cuando van a hacer esto. Por lo menos una distancia focal más larga, pero no una apertura tipo 1.8 o 1.4, porque es muchísimo para hacer esto. Y siguiendo con el autoenfoque, en las opciones de la cámara, en la parte de autofoco, vamos a encontrar esta opción. Punto autoenfoque único. Que lo que hace es agregar un cuadrado en la pantalla, cuadrado que va a determinar dónde va a ir el enfoque. Y realmente, ¿cuál es la diferencia entre esta opción y la otra que dije antes de tocar simplemente la pantalla y que enfoque dónde está? Que la otra opción selecciona y sigue el objeto en el caso en que se moviera. En cambio, esta opción mantiene el punto de enfoque en el mismo lugar. De modo que si tenemos un objeto delante de otro, cuando quitemos el de adelante, va a enfocar al de atrás. O viceversa. Y cualquiera de estos dos métodos sirven también para cuando estamos hablando y queremos mostrar un objeto cerca de la cámara. Acercándolo, a veces como que no lo toma porque nos sigue reconociendo la cara. Entonces, si no queremos cambiar entre un modo y el otro todo el tiempo, lo que conviene es que lo pongamos enfrente nuestro, tapando la cara y que ya no tenga cara que reconocer. Y no va a quedar otra que enfocar lo que está más adelante. Si yo lo saco, me empieza a reconocer la cara. Pero Matt, si yo no tengo autoenfoque o le tengo miedo al autoenfoque como guaco, ¿qué hago? Bueno, con enfoque manual depende mucho más de nosotros, pero vamos a tener mejores resultados si logramos hacerlo bien. Podemos confiarnos y darle vuelta al aro de enfoque hasta llegar al otro objeto, sin ninguna referencia más que nuestros ojos. Pero puede que no siempre logremos esa nitidez en el segundo punto de enfoque, así que vamos a necesitar algún tipo de referencias. Lo mejor siempre es testear antes todo, buscar bien en detalle el primer punto de enfoque y dejar una referencia, como en mi caso, un pedacito de cinta en el aro de enfoque. Luego buscar el otro punto de enfoque, también en detalles, y dejar otra referencia. Luego simplemente grabamos y movemos el aro de enfoque de un punto de referencia al otro, siguiendo un movimiento constante. No tiene que ser tan preciso, porque no somos máquinas y no lo vamos a hacer perfecto. Pero hey, está bien eso, porque le da ese tono cinematográfico de cámara en mano. Que justamente hablando de eso, no estoy hablando del canal de Lucas, sino de la cámara realmente en mano, conviene mejor hacerlo con la cámara en un trípode, así se desentienden del tema de la composición. Pensar en encuadrar bien el plano y encima controlar el enfoque de manera tan detallada, a veces nos puede marear, porque son muchas cosas de las que tenemos que estar pendientes. Por eso nos puede traer fallas. Y está bien que tengamos el tono cinematográfico de cámara en mano, pero cuando las cosas salen mal, no queda bien de ninguna manera. En cine o no cine, si se ve feo, se ve feo. Así que tienen que aprender a usar sus herramientas a su favor. Simplemente pueden poner la cámara en un trípode, pensar en el enfoque y después le ponen un efecto tipo movimiento cámara en mano, que lo pueden descargar en un pack que tengo en la tienda digital en el primer link en la descripción. Por supuesto, todo hecho por mí. Y hasta acá el video de hoy chicos, me encanta, porque hace rato que no hablo sobre cosas del cine, efectos y eso, bueno, está buenísimo. Si quieren aprender más sobre cine o videografía, fotografía, audio, todo lo que hablo yo, déjenlo todo en los comentarios. Y no olviden de darle brillo a ese like. Y acá en mis costados les dejo más videos recomendados para que puedan venir a ver más contenido chicos. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Chao.